Venga, ahí va. Entra así, eh, Pablo. ¡Venga ahí! Cantando a la luna llena, me olvido del frío y sin querer aún confío porque no me pierde las penas. Es parte de esta condena, no hay contra una estrella que sea tan bella. Que me recuerde a sus ojos, yo me encontré a lo lejos, que solo tiene piega. Flores de su ventana ya huelen a primavera. Camino de la frontera quizás la olvide mañana. Es parte de esta condena, no hay contra una estrella que sea tan bella. Que me recuerde a su nombre, que hago hablarlo muy solo, yo me averé. ¡Bella! Música de encontrar una estrella que sea tan bella Me recuerda a aquel tiempo que pasaba el momento solo pensando en ella Muchos de la tierra entienden así Oh, pierdo en cada paso algo de mi esencia Busco lo que pueda encontrar que pueda suplir cada carencia Es esta cadencia lo que me hizo partir Y romper el techo de cada barrera De cada problema aprendí De cada forma de la compañía o de mi esencia La estanda de la luna llena Termina del frío La estanda de la luna llena Cantando a la luna llena Cantando a la luna llena Cantando a la luna llena Venido del frío Venido del frío Muchas gracias, mis labios queridos. Hasta la próxima.